Ejercitarse ayuda a dormir, un análisis profundo y recomendaciones prácticas. La relación entre el ejercicio físico y la calidad del sueño ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Existe un consenso cada vez mayor que indica que la actividad física regular puede mejorar significativamente el sueño en personas de todas las edades. En este artículo, ampliaremos la información sobre cómo el ejercicio beneficia el sueño, abordando los mecanismos fisiológicos y psicológicos que subyacen a esta conexión. Además, ofreceremos recomendaciones prácticas para incorporar la actividad física a tu rutina diaria y así optimizar tu descanso nocturno. ¿Cómo el ejercicio mejora el sueño? Los beneficios del ejercicio sobre el sueño se pueden explicar por diversos mecanismos. 1. Efectos fisiológicos. Aumento de la temperatura corporal. La actividad física eleva la temperatura corporal, la cual luego disminuye gradualmente durante las horas previas al sueño. Esta disminución de la temperatura corporal facilita la conciliación del sueño y promueve un sueño más profundo y reparador. 2. Liberación de endorfinas. El ejercicio estimula la liberación de endorfinas, neurotransmisores que poseen propiedades analgésicas y euforizantes. Las endorfinas pueden reducir el estrés, la ansiedad y la tensión muscular, factores que comúnmente interfieren con el sueño. Regulación del ritmo circadiano. El ejercicio regular ayuda a sincronizar el ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que regula los ciclos de sueño-vigilia. La exposición a la luz solar durante el día y la actividad física durante las horas diurnas contribuyen a fortalecer este ritmo. Disminución del cortisol. El cortisol es una hormona relacionada con el estrés. El ejercicio ayuda a regular los niveles de cortisol, lo que puede reducir el impacto del estrés en el sueño. 2. Efectos psicológicos. Reducción del estrés y la ansiedad. El ejercicio físico es una forma efectiva de liberar el estrés y la ansiedad acumulados durante el día. Al canalizar la energía negativa a través de la actividad física, se promueve un estado mental más tranquilo y relajado, propicio para un sueño reparador. Mejora del estado de ánimo. La práctica regular de ejercicio se asocia con un mejor estado de ánimo y una reducción de los síntomas de depresión. Un estado mental positivo contribuye a una mejor calidad del sueño. Aumento de la autoestima. Alcanzar metas de acondicionamiento físico y observar mejoras en la salud general puede aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. Estos factores positivos pueden influir en la calidad del sueño. Recomendaciones para ejercitarse y dormir mejor. Establezca un horario regular de ejercicio. Intente realizar actividad física a la misma hora cada día, idealmente por la mañana o temprano en la tarde. Evite hacer ejercicio cerca de la hora de acostarse, ya que la actividad física puede dificultar la conciliación del sueño. Elija actividades que disfrute. Es más probable que se quiera una rutina de ejercicio si elige actividades que le resulten agradables. Explore diferentes opciones como caminar, correr, nadar, bailar o practicar algún deporte. Comience poco a poco y aumente gradualmente la intensidad.